Sí, la verdad que es uno de los eventos muy esperados, sobre todo por todas las agrupaciones gauchas. Ya forma parte del cronograma de todo lo que es los festejos del aniversario de Tupungato. Así que informarle a la comunidad que el día 12 de noviembre se va a realizar la famosa cabalgata al Cristo Rey. Ya están abiertas las inscripciones, estamos en la Casa de la Cultura, en Moscón y Las Heras, de 7 a 15 horas, ya pueden ir acercándose, les vamos a dar la información que corresponda para también todos los requisitos que necesitan para ese día poder sumarse a la cabalgata. Va a ser a partir de las 9 de la mañana, aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Así que bueno, invitar a la comunidad a que se pueda sumar, a que pueda disfrutar todo lo que se va a realizar en el marco del aniversario de nuestro departamento y sobre toda esta actividad que es tan bonita y que esperamos durante todo el año. El recorrido será el siguiente, vamos a salir a las 9 de la mañana desde la Plaza Departamental, vamos a transitar por calle Belgrano, Belgrano Norte, vamos a llegar a la calle 6 de Septiembre, vamos a recorrer la calle Atamisque, el calle Honmeli, y después sí vamos a seguir por todo lo que es los cerrillos hasta el Cristo Rey de Tupungato.